Música Dicen que para aprender hay que primero caer y guardar los resultados Y según las circunstancias preparar la misma trampa por si atraso algún engaño Tomando en cuenta el refrán me refiero al verbo amar el punto más complicado Buscándole solución a ver quien quite el amor no siga desamparado Comentarios, comentarios que corren por el mundo acusando nada más que a las mujeres Que nosotras las mujeres no queremos a ninguno Comentarios, comentarios de aquellos vagabundos, traicioneros mentirosos y cobardes Que merecen la peor de las condenas uno a uno Para que paguen bien caro, duro con ellos Duro con todos aquellos egoístas mal pensados Con la ley les enseñamos a portarse caballeros Para que paguen bien caro, duro con ellos El borracho parrandero que no cumpla su deber Arreglar cuentas con él y cambiar de pasajero Para que paguen bien caro, duro con ellos El machista pendenciero que maltase a su pareja Meterle entre cejas y cejas cuatro balazos certeros Para que paguen bien caro, duro con ellos Y es duro para que sepan que nosotras si valemos Y es duro con ellos Y es duro con ellos Y es duro con ellos Le aconsejo que no hagas lo que no quieres que te hagan Que si no pa'lante vamos Ofrecen lo que no tienen por conseguir Lo que quieren fingiendo de enamorados Y si no les corresponde, míralo como se ponen y empiecen los comentarios Comentarios, comentarios que corren por el mundo Acusando nada más que a las mujeres Que nosotros las mujeres no queremos a ninguno Comentarios, comentarios de aquellos vagabundos Traicioneros, mentirosos y cobardes Que merecen la peor de las condenas uno a uno Para que paguen bien caro, duro con ellos Bien duro con ellos Bien duro para que sepan que nosotras si valemos No jueguen 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 No jueguen